¿Qué tal gente? Buenos días. Aquí empezando otro nuevo vídeo para el canal. Estamos en la región de los lagos. Vamos a ver qué nos prepara el río para hoy día. El día domingo 26. Así que vamos a ver qué nos regala el río hoy día. Sin más que decirle, espero que les guste el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¡Ah! ¿Cuál es tu nombre? A lo mejor te conozco. ¡Ah, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Ah, qué buen! ¡Ahí pico una! Tenemos la primera truquita. Vamos a cansarla un poquito. Salió de ahí abajo. El señor venía trabajando mal. Igual la vino a picar. Vamos a cansarla. Ahí tiene toda la energía. Vamos a mojar las manitos. Para no hacerle daño a la trucha. ¡Uy! Se pongo muchas vueltas. Vamos a hacer lo más rápido posible. La devolución como corresponde. ¡Uy! ¡Vale, está bien! La trucha. Muy bonita. ¡Muy bonita el calor! ¡Y se va el agüita! ¡Veis! ¡Eso! ¡Gracias! Ahí tengo una truchita, la vamos a alcanzar, al parecer es chiquita, si tiene buen tamaño. Vamos a llevar a la orilla para sacarle el señuelo y hacer la devolución. Ahí están los árboles. Está bien bonita, un aspario, ahí la ven, pescada con la rafala con la pavo real. ¡Gracias! Está bien bonita la truchita. Ahí está. ¡Se saltó! Mira ahí está gente. Ahí va. Un kilo aproximado. ¡No! ¡Está bien bonito! Ahí se va. ¡Salta el chiquillo! Ahí está. ¡Oh! ¡Una saltarina! ¡Eso! La saqué ahí abajo. Vamos a alcanzarla un poquito. Aquí es donde faltó el chiquillo. Vamos bajar un poquito. Vamos bajando las manos. 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 Es muy fácil. esta caray estaba ahí sí ah 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 Uy, este es mas bonito, este es mas bonito gente, lo vamos a alcanzar, hasta que energico Ah, no es trucha Vamos a alcanzarlo bien nomas, porque ya se me fue una truchita bien bonita Ahí se ve, esta bien bonito, todavía tiene que tener energía, pegó tremendo salto Vamos a tirar la grillita, a sacarle el señuelo y a hacer la devolución Oh, se solto, nooo Se fue Pero no me voy invicto, me voy con un caracol Era bien bonita con un kilito mas o menos igual Nada que hacer, a seguir dándole Oh, ahí me picó una chiquitita Pero no se quiso clavar bien, la pinché, pero no se quiso clavar bien Estaba muy atento, justo estaba mirando para el lado Me dio tiempo de reaccionar bien Uy, este es bonito Este es bonito gente Ya se me han ido dos bonitos, así que este lo vamos a alcanzar bien Ah, pero este se enganchó bien al parecer Ya, lo vamos a cansar, que se canse nomas Ojalá que no se suelte Ahí se ve, no se quiere entregar todavía Y llegaron los tabanos gente El enemigo, el enemigo del pescador No se quiere meter debajo del tronco No se quiere meter debajo del tronco Eso no puede ser, ahí la perdemos Vamos a empezar a sacarlo un poquito Hay que jugar con el freno Aquí la vamos a sacar Y todavía le queda fuerza Aquí vamos a hacer la evolución de esta hermosa trucha Fario Kilito, kilito, 200 aproximado Lo que estoy haciendo en este momento es oxigenarla Para que así retome las fuerzas que tenía Y pueda huir sin ningún problema Por ahí ya está tomando la fuerza Hay que asegurarnos bien que se vaya con buena energía Todavía no, le falta todavía Pelió harto, entonces está muy cansado Ahí se va, ahí se va, ahí se va Tranquilamente el truchón Aquí el amigo Diego Vio una truchita chiquitita Un spinner número 2 Campana naranja No, no es tan chiquitita No, no es tan chiquita tampoco Está mojando las manitos para no hacerle daño a la trucha Aquí está Para que tenga energía Aquí está la truchita Qué bonitos colores Captura del amigo Diego Aquí está la truchita Y se va a ir a la devolución Y ahí se fue Qué bien Excelente amigo Diego Ya mi gente Acá terminando Un nuevo capítulo Para el canal de Pesca Puerto Montt Siendo las 2 de la tarde aproximadamente Nos fue súper bien Les recomiendo Darle like Suscribirse Y apoyarme Así me dan más energía Para seguir subiendo contenido así Y en estos casos O sea Hoy día Vine a pescar solo Pero me encontré con un suscriptor Y lo puse a pescar Y lo fue súper bien Así que Suscríbanse Denle like Y nos vemos hasta el próximo video Nos vemos Ahí se va, ahí se va, ahí se va Tranquilamente el truchón Ahí está, tranquilo Se me cayó la GoPro gente Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va Tranquilamente el truchón Ahí está, tranquilo Subtítulos Gracias.